No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña Esto es un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua Esos tus ojitos me han embelezado, tu dulce mirada me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio No toca lo que me asfixio, soy una estrella pero no soy patricio Se acuerda de pará Se acuerda, de pará Se acuerda, de pará Esto es un party La pata Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua, que hace calor Dice que me vio en el televisor Y que me reconoció, no fue un error Y te conozco, Calamardo Dale, sonríe, que ya la estamos pasando Ya estamos al party, montamos al party Estamos en bikini con todas las mames Esos tus ojitos me han embelezado Tu dulce mirada, me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio Te toca lo que me afliccio, soy una estrella pero no soy patricio Se acuera, 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 se acu A bailar con Elsa Suena en tus oídos DJ Gonzalo Pacheco